Luego, para que ustedes vean, dijeron que participaron los colectivos, porque estaba un compañero, Jaiquer Vázquez, allí, fallecido. Bueno, yo les voy a decir, a Jaiquer Vázquez lo mandan a buscar ellos, para que los ayude en la negociación. Jaiquer Vázquez es un funcionario de inteligencia de la policía, y ellos lo mandan a buscar, porque el señor Díaz Pimentel es de 23 de enero, y conoce a Jaiquer, y lo manda a buscar, y Jaiquer fue a hablar dos veces con ellos, para que se entregara. Le pidieron cigarro a Jaiquer, y Jaiquer le llevó cigarro, y le dijeron, dile a tu jefe que nos vamos a rendir. Esto es verídico lo que les estoy diciendo, compañero, de verdad. He hablado con los compañeros que estuvieron allí, allí. Dile a tu jefe que nos vamos a rendir. Iban en dos vehículos, hasta el sitio, iban entrando en dos vehículos. Sorpresa, cuando Jaiquer se bajó del carro, su mismo amigo Díaz Pimentel lo asesinó, apenas se bajó del carro, tiró en el pecho. Y le lanzaron granada a los dos vehículos, donde iba la gente que iba a detenerlos. Jaiquer nunca manifestó una voluntad verdadera de rendirse. Cada vez que tenían chance, disparaban a la gente. Ah, después dijeron, Jaiquer, los colectivos hipócritas. Ahora, yo les voy a decir algo, los colectivos de Venezuela están preparados para defender la revolución bolivariana. Dejen la seguridad que es así.